porque la dificultad que había era la utilización de franjas del corredor vial para posibilitarle al municipio de Oyopal el uso de dichas franjas y poder entonces ir avanzando en el tema de gestión de recursos para el plan maestro del acueducto. Con el trabajo conjunto que se realizó, las mesas de trabajo que se propusieron y se ejecutaron, se logró ya identificar que de 12 kilómetros que tiene el tramo del acueducto que se requiere sobre el corredor vial, prácticamente 11 kilómetros con 600 metros están garantizados con las franjas ya adquiridas por parte del proyecto de concesión y que tiene previstas precisamente dentro de los derechos de vía para la utilización de esos tramos para temas como el acueducto. Quedan dos puntos, uno de 150 metros y otro de 250 metros. Uno está sobre una de las glorietas y el otro en otro sitio específico de un retorno. Ahí se vio también en el ejercicio que hace el municipio de constituir unas servidumbres teniendo en cuenta que se trata de zonas de expansión urbana y que los propietarios pudieran en un momento dado, como parte de lo que son sus obligaciones en términos de los desarrollos urbanísticos, proporcionar esas servidumbres de esas franjas para poder desarrollar entonces ahí todo el proyecto y garantizar la totalidad de los terrenos. Adicionalmente, la Agencia Nacional de Infraestructura, que tiene que ver con los permisos que se asignan para este tipo de proyectos, ha venido delegando en el funcionario que tiene a cargo el otorgamiento de los permisos y se han hecho las capacitaciones y el trabajo de manera conjunta con la empresa de servicios para facilitarle a la empresa todo el procedimiento de trámites que se tengan que hacer. Igualmente, hablamos de los pases, que son cinco pases sobre el corredor nacional en el cual nosotros, con base en los estudios y diseños del municipio y una vez se iniciaran las obras, nosotros financiar desde la agencia los pases que atraviesan la vía, que se hacen con sistemas modernos que no requieren en este caso romper nada de lo construido sino que son procedimientos que ya son modernos hoy en día que permiten lanzar redes sin necesidad de hacer una afectación sobre el pavimento. Entonces, en ese tema llegamos a acuerdos y seguimos avanzando en los temas de la incorporación de un otro sí al otro sí de temas que son ya más puntales, que tienen que ver con andenes que tienen que ver con puentes peatonales que tienen que ver con el alumbrado público básicamente y en eso pues hemos venido trabajando han sido jornadas muy interesantes unas donde se hacen pues visitas con las comunidades pero yo creo que ya esperamos que hacia la última semana del mes de junio se pueda ya entonces traer un borrador de lo que sería el otro sí no solamente para el municipio de Yopal sino aquí en el departamento de Casanare para el municipio de Aguazul donde hicimos una reunión el día de ayer con la señora alcaldesa y las veedurías ciudadanas del municipio la personera municipal como también de otros dos municipios en el departamento de Casanare como es el municipio de Monterrey y el municipio de Villanueva también hay otro en el departamento de Cundinamarca que es Paratebueno y ahí en general estos son básicamente los municipios que tienen que ver con el otro sí que vamos a desarrollar por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura Frente a las solicitudes del centro de hipoterapia ¿qué se pudo aprobar? Ah bueno, nosotros que vimos ahí hay algunas obras que nosotros no podemos hacer hay otras que sí de las que sí se pueden hacer unas bahías para el acceso a este centro a este centro que hacen parte de todo el urbanismo que ya estaba contratado con el concesionario desde la glorieta de la 50 glorieta de la 30 que es justo en ese tramo donde queda el centro de rehabilitación igualmente el acceso al centro hasta un límite de 15 metros que es lo que nosotros podríamos hacer de lo que está en el contrato de concesión y adicionalmente pues analizar el tema pero solo a nivel de diseños de un puente peatonal Doctor García, el tema de la ciclorruta la ciclovía que siempre se ha planteado desde el comienzo ¿eso en qué va? La ciclorruta está incorporada en el otro sí que se realizó hace un tiempo de los accesos a Yopalo es decir, esa ciclorruta está garantizada la construcción entre la glorieta de la 50 hasta el intercambiador del Morichal para hacerla en ese tramo eso sí está garantizado y el concesionario ahora lo van a ver ya con estas obras que vienen bastante adelantadas hacia Yopal empezarán a ver el urbanismo que comprende andenes y ciclorruta De otra parte, Doctor Carlos García vicepresidente de la ANI en unos sectores de todo lo que es el tramo de la doble calzada se ve que se ha avanzado mucho por ejemplo ya entre el Venado Monterrey pero hay unos sitios donde pareciera que no avanza y pues quedaron destapados puntualmente un kilómetro adelante del puente Unete hay un sitio que está bastante destapado la gente se ha quejado que han habido accidentes y demás ¿qué es lo que ha pasado allí? pareciera que no no se ven trabajos pero ahí está eso destapado bueno no ahí en el puente Unete nosotros tenemos una modificación contractual ya aprobada por otro sí para desarrollar esa zona que fue un tema de concertación con el municipio de Agua Azul los tramos viales que hay entre esa glorieta en el municipio de Agua Azul hacia la entrada al municipio o hacia el sector de Sogamoso la vía que va a Sogamoso la entrada a Pajarito y desde ahí de ese sitio en dirección hacia Villavicencio que comprende el actual puente sobre el río Unete ese tramo hace parte de una rehabilitación que el concesionario va a hacer se comprometió eso sí mientras se hace la rehabilitación en poner una superficie una carpeta pero hay que entender que es una carpeta provisional mientras se desarrollan las obras definitivas pero con el fin de quitar ese traumatismo que ha generado y de que la comunidad se quejaba de la cantidad de huecos hay otros tramos que están en dificultades porque tienen procesos de expropiación es decir aquellas zonas que ustedes ven que no están intervenidas es porque hay procesos de expropiación sin embargo como ya ha pasado un tiempo en el desarrollo del proyecto estos procesos de expropiación se van a venir entregando por parte de los jueces nosotros esperamos que antes de que termine este mes de mayo ya podamos tener la expropiación del INPEC y así sucesivamente los procesos de expropiación que se tienen y que al final se van entregando anticipadamente por parte de los jueces ¿para cuándo está planteado poner en funcionamiento el segundo puente en el charte y obviamente pues la segunda calzada? bueno la dinámica de poner en operación la segunda calzada pues está en función de garantizar los menores traumatismo entonces ustedes han visto que lo que ha hecho el concesionario es en lo que es posible porque pues hay unos temas previales que dificultan que sea así pero en general es hacer la segunda calzada mover los carros de la calzada existente a la segunda calzada e intervenir la primera calzada desafortunadamente ese tema que hubiera sido el ideal en todo el corredor para evitar traumatismos no se ha logrado en todos los puntos pero pues si ha sido en la mayoría de los casos en ese sentido pues nosotros esperamos muy pronto con la habilitación de los tramos que están alrededor del charte en mejoramiento ya de lo que era la calzada existente poder habilitar el segundo puente de charte próximamente frente a las compensaciones ambientales que era una también de las reclamaciones por parte de la comunidad quedamos definidos a hacer una mesa de trabajo con Corporinoquía se hizo una evaluación por parte de la administración municipal que era la tarea para el día de hoy le vamos a dejar que la fecha sea la que Corporinoquía de acuerdo pues con sus tiempos la pueda dar y nosotros nos acomodaríamos a esa fecha para venir acá no yo directamente la gerente ambiental de la Agencia Nacional de Infraestructura para ya tener una claridad sobre esos asuntos que va los toc морos que van a usar para que kami